El Poder Legislativo tiene una deuda cercana que supera, mejor dicho, supera los 10 millones de pesos. Para eso, y por las facultades que delega la Constitución y el Reglamento Orgánico, he decidido tomar algunas medidas que vayan justamente en consonancia con esta austeridad. Y lo que vamos a hacer, justamente van a ser algunas medidas que van a suspender ciertos gastos, beneficios y retribuciones, todos aquellos que excedan al artículo 128 de la Constitución Nacional. Al respecto, les quiero informar que se van a suspender los gastos de bloque. Los gastos de bloque implican una erogación mensual de 700.000 pesos. Los aportes institucionales, que implican una erogación anual de 3.080.000 pesos. Y en cuanto a los pasajes aéreos, también se van a suspender lo que implica una erogación por parte del Arca del Estado de 3.560.000 pesos. Lo que sumado es un ahorro de aproximadamente 15 millones de pesos al año. Gracias. 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 Gracias.